Carmen Gilebrandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, manifestó que las cámaras empresariales evaluarán las medidas que tomarán luego de que la DGI advirtiera que publicará lista de morosos por pago de impuestos. Lo vamos a ver con los abogados para tener una posición, porque sabemos que hay que pagar, me explico, o sea, al final eso es un tema de que no estamos diciendo que sea incorrecto el cobro, pero el tema es de la coyuntura, de que a veces se hacen esos cobros indebidos que van más allá, entonces si te pueden sacar como una lista de morosos, pero realmente no debes eso, pues es delicado, pues entonces te vas a meter a un tema porque igual a veces también el gobierno le debe a algunas empresas y o sea, entonces que vas a estar sacando la morosidad del gobierno, entonces, no sé, pues es un tema delicado. Gile Prian espera que esta no sea una medida coercitiva contra el sector empresarial. Es un tema de reputación, es un tema de reputación y de que a nadie le gusta salir en un tema público, en un listado, pues imagínate que la ley autoriza los bancos sacar y es obligatorio, pero ya digamos, un tema de la DGI, que vos saques lo moroso, el tema es dónde va a quedar el rango, o sea, dónde va a ser la ilegalidad y la morosidad, porque como yo confirmo nuevamente, hay que pagar, o sea, al final si vos tenés, estás inscrito, estás en este país, seas nicaragüese o extranjero, vos tenés que cumplir y pagar tus deudas, o sea, tanto con tus proveedores como con el gobierno, porque es la manera que se desarrolla un país a través de ese pago. El tema es que no se maneje como una medida coercitiva y que la morosidad, qué significa, ¿entendés?, en qué etapa de la cadena es la morosidad, porque tenés los recursos administrativos, si vos no estás de acuerdo, vos vas en un proceso recurriendo para cumplir y si no estás de acuerdo, tenés esas medidas que te lo establecen las leyes también. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.